Los actores del sistema financiero peruano. El principal actor eres tú y todas las personas que hacen uso de las instituciones financieras. Otros actores son las instituciones financieras y la superintendencia de bancas seguros y AFP. Recuerda que la SBS se encarga de proteger los intereses del público, cuidando la estabilidad, solvencia y transparencia de las instituciones financieras y empresas autorizadas por el Estado peruano. ¿Qué instituciones financieras existen? Existen las instituciones financieras bancarias, es decir, los bancos. Además están las instituciones financieras no bancarias, como las cajas municipales, las cajas rurales y las financieras. El Banco de la Nación es una institución financiera que se encarga sobre todo de las operaciones bancarias del sector público y se halla presente en los lugares más remotos del Perú. De esta manera se conforma el sistema financiero peruano. Recuerda, síguenos para más consejos financieros.